Vamos a dedicar un tema para Juan Sarazar, Santa Cruz presente, para Elvia Pineda, para saludar a Hugo Sánchez, el Joe de Tlapa de Confort, para saludar a Richard, para el Verón, el Soneños 13, hoy, el tema de los tambores. Vamos a complacer, vamos a complacer para mi compadre Moreno y Violeta. Música, vamos maestro. No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti. Escúchala, de tanto llorarte, no es esta noche para Armando, Cielos y Barrios. Que no piense en ti, y que si yo sea Pandoche, como olvidarte, para mi mano, para mi mano, Cielos y Barrios. Oye, oye, el viejo Marquez, con Ben Rodríguez, con Polojo. Vamos a bailar de Búscarés, escúchala, música, maestro. No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti. Para la moza Mayrani. No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti. Para la Grupa 13. El increíble sonido de Samurái. Música, maestro. Buen éxito del Miguelón. No existe en el día un momento que no piense en ti. El increíble sonido de Samurái. Ojo, coño. Música, maestro. Y su gente de guau del ciclo. Fano, coche. Oye, oye. Sí, señor. Fano, coche. El viejo Marquez, con Ben Rodríguez, con Ben Rodríguez. El sabor, conozco. Ufa. Un éxito del más sabroso. El increíble sonido de Samurái. Ojo, coño. Te buscaré. Un alberga 10 y se aunque me cueste en la vida. Pase cándida. 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 No me quedan más lágrimas, ya está derramado por ti Venga el sabor de tanto llorar Subimos, sí, subimos, no vio, puede bajar Guadirte ese sueldo de siempre que vamos a apoyar El increíble sonido samurái El increíble sonido samurái El increíble sonido samurái Te buscaré Aunque me guste la vida El increíble sonido samurái Para llegar a ti Se describiré Yo quiero mi familia San Martín, la Maca Y mi chica Y la bandita vecina Y la raza loca Parando por el mundo Llorándote Para la dama de rosa La hermosa dama de rosa El increíble sonido samurái Y no me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti Viene, bien, 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 bien Viene tanto llorarte Quiero llorar Para qué, para ti, el labio es un saludo Y para ti, el labio es un saludo Y aquí estoy aquí, el labio es un saludo Y todo se va a estar Para mi con él Y la rosa violeta de la pobreza Y la pobreza de la pobreza Aunque me vuelva a estar Y la dama de rosa Y la dama de rosa de los siete mares Venga un saludo de la rosa, Adriana Mantel Para llegar a ti A bailar y Me escribiré Te buscaré Yo quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Uno va a ser idioma a los tres familias mexicanas Sabadín de la mapa siempre confié Pantoche Así recordamos a Ligue Pantoche Es todo el mundo El viejo marcado Es increíble Mariko Miguel Es más sabroso Dicen hoy Hoy Alcantanje Traducen esta estrana Dicen Pantoche No son tres horas de la casa Ninguno como el mío CDN Es para la raza loca Todos hoy Los podemos Pantoche Y para igual Es para la raza loca Para Chile Para Roma Y viejo chispa Pantoche Te buscaré Pantoche En cabina Ernesto Méndez Miser 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 X Miser